...vistas que nacen en 1967 en las arenas bajo la dirección de Bonifacio Voxa. ...y en estos últimos años la Coral de la Red ha abordado proyectos que pretenden aportar aires, juegos, panorama coral, como el proyecto Música y Cote, la recuperación del Estado de Mater de Nicolás de Desma, vuelvo a cierta anual la Navidad en México. ...y damos un aplauso a la Coral o la Red. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.